Azúcar 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 Guasa cubana, llegó la guasa cubana, guasa cubana, llegó la guasa cubana. Mi padre fue aquel cubano, en Cádiz se mantenía, con los surros de la guapa y se murió de ardentía. También yo vengo en Valleado, buscando a ver y escondía. Guasa cubana, llegó la guasa cubana, guasa cubana, llegó la guasa cubana. ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias a Dios, a todos! Y los públicos van a entrar por ese calo, vamos a ver, dedicados. Vamos a hacer seguidamente. Te invitan, te invitan que aquí en Cádiz le llamó al paso doble. Y que queremos dedicar a nuestros hermanos cubanos, especialmente a mi hermano, que está, que está ahí en las manos, muertecitos de hambre, cojones. ¡Ay, qué se pasó! ¡Eso es lo que no es posible! ¡Vamos a las manos! ¡Gracias, señor, creo, con mucho arte, tranquilo, que es potable! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Vamos, tranquilo, que no lo creo, mano! Se debe amor eterno, que son ciudades hermanas. Otón fue un engaño, fue muy descartado, pues nadie deja a un hermano pasándolo fatal. Ahí, 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 tu hermana morena se está muriendo sola, dale tu ayuda, maldita sea. Ahí, 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 cómo se puede dejar que alguien de tu misma sangre, con tu misma lengua, de tu misma sangre, se pudra en sus ojos remar. No te queremos hacer un temita, un temita, perdón, un temita, un temita, un temita que le quedamos a dedicar. Pero es una linda vez que lo dices, tú me lo dices. Un temita se lo queremos dedicar a este plasadoble, le queremos dedicar un ritmito sabrosón que tenéis aquí en Cali. Ahí va a ese plasadoble, le dedicamos al combate 3x4, carajos. Ahí va a ese plasado, le quidénsimo POWER A туда, a��, etc. Le han puesto tres por cuatro, vaya nombre más feo, negando todo el encanto del ritmo sin rigotero. El ritmo que ha reinado, siena dio en carnaval, y que ahora cuatro gatos intentamos salvar. Le han puesto tres por cuatro, vaya nombre más feo, y que ahora cuatro gatos intentamos salvar. Le han puesto tres por cuatro, nació. Los cumples de la verdad, no puedo decir. Bueno, vamos a ver que nosotros nos vamos a ver como bien con vosotros, como vamos a ver como vaya con el conflicto. Bueno, vamos a ver, los cumples, y los cumples, nosotros damos un día. En una cosa tenemos que cantar una cosa, luego una cosa muy chiquitita, luego otra cosa igual que la primera. Cuando tienen la bebé y otra cosa igual que la chiquitita, después de la primera. ¿Ustedes se han enterado? Por los dos, los cojones. Y además, además, hay que introducirla con el espíritu. Por ese no, pobres, por el ojo. Menos más que no iba a llover, no iba a llover. Y están haciendo windsurfing en los callejones. Tanta agua en la que ha caído, que en mi casa no ha resistido. Y de la humedad más salió en los huevos hasta champiñones. Yo que tengo una gotera en medio del dormitorio, que cuando voy a acostarme, la cama está concharca. Y con los peos de mi marusi, yo me relajo porque me creo que un viacuzzi. Suena los timbales, suena la ponteña. Suena la tarapas y la panzareta. Sí, 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 va a mandarnos el puñeta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vámonos con allá! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Necesitamos, no de todo, a veces, mamita, en el río, a veces, mamita, en el río, a veces, mamita. ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡E, je, 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 je! ¡Vamos! ¡Ven, pocúrri, pocúrri, me da vergüenza de mí y de la patrina que voy a decir! ¡Ven, pocúrri, pocúrri, en barco hemos venido desde la Habana hasta aquí! ¡No nos perdimos por el camino, porque de muleo, 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 ya se ve el tiburín, tiburín! ¡Ven, pocúrri, pocúrri, me da vergüenza de mí y de la patrina que voy a decir! ¡Ven, pocúrri, pocúrri! Aunque decida el jurado mandarle otra vez mal caón, son buena gente, Lulito, Muzardo, con dos, sus muertos, todos. ¡Vamos a ver el Suárez! ¡Sí, bailas carita con carita, brichita con pechita y bolita con culito! ¡No me extraña que diga la gente que venazos tienen cubanito! ¡Y pocúrri, si juntamos las maritas, juntamos los pechitos y el uno con el otro! ¡Esto no es una chirigota, se parece al ballet de la Petróleo! ¡Sí, bailas carita con carita, brichita con pechito, brichita con culito y en la boca no estabas un besito! ¡Vamos! 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 ¡A ver, lo voy enterando este callelero! ¡Ya me voy enterando! ¡A ver, se toca la forma arriba! ¡Venga, Ritmo! ¡A ver, lo de los blancos, lo de las demás! ¡Venga, a ver! ¡Venga, adelante lo pare! ¡Venga! ¡Llego, Llego! ¡1, 2, 3, 4! ¡Bienes rep consultation a público! Es un aplauso ¡bueno, bueno! ¡Ahora atención, atención! ¡Au! ¡Au! ¡Buen atención! ¡Atención que me indica! ¡Me! ¡Me! ¡He preferido que la tifo no me haga nada! Y vamos a ser... ¡Este jurado! ¡Esta fuerza va a ser jurado! ¡Venga arriba! ¡Vámonos! ¡En cuanto a qué pasa! ¡No está mucho para mirar, pero si hay más allá de la pared! ¡Ya está que está bien! ¡A la puta! ¡Venga el jurado! ¡No quiero que te mueva los cuadritos! ¡Ves! ¡Vámonos! ¡Vale cichón! ¡No quiero que te mueva los cuadritos! ¡Vale el jurado un vídeo que lo va a animar. ¡Vámonos a público animando al jurado! ¡Venga! ¡Vengaれた! ¡Ame de KAAAA history! ¡B geschabol de hombre! ¡Vamos! ¡Cubio! ¡Bres ya! ¡Caraote! 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 ¡Caramba, caramba! ¡Qué vacIona la caramba! ¡Caramba! ¿P'a dónde voy? ¡Caramba, caramba, qué vacIona la caramba! ¿Qué vacIona la caramba? ¡Caramba! ¡Pá dónde? No importa durar un liazo, con la carretera nueva, con los fácil canteras, y de coche a San Fernando, caramba, caramba, qué vacío, nada, caramba, caramba, ¿pa' dónde? Yo de cerca miro, él lo sabe, él lo sabe, yo digo por aquí, sí, 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 por ahí, yo digo por ahí no, 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 eso no, pues repite contigo, la piscina, la piscina, una puesta para al lado de la piscina, una puesta para al lado de la piscina, una curva, una curva, pues cogemos la puesta para arriba, doblamos la curva, que baja para abajo que Dali Mercadi, pues cogemos la puesta para arriba, doblamos la curva, que baja para abajo que Dali Mercadi, ¿dónde estamos? ¡En la piscina! Pues salimos los Dali Mercadi, doblamos la puesta, subimos la curva, que dame la escena, ¡Vos salimos del rally del Cádiz! ¡Que se vaya al Cádiz! ¡Vos salimos del rally! ¡Que se vaya al Cádiz, y que se vaya al Cádiz! ¡Es todo no su culpa мясibile! ¡Que se vaya al Cádiz! ¡Que se vaya al Cádiz que el Cádiz! ¡Que se vaya al Cádiz, que no realmente!